Señor, tú que eres en la vida solo amor, tú que solamente das felicidad, llena mi alma, santificala de paz. Jesús, tú que llegaste por nosotros hasta la cruz, no había pecado y bajaste a darnos luz, crucificado y sepultado fuiste tú. Tómame, búscame, háblame, guíame, que yo con amor te seguiré. Búscame, búscame, háblame, guíame, tómame, guíame, que yo con amor te seguiré. Quiero tener amor y paz, quiero vivir la eternidad. Tómame, háblame, guíame, búscame, que yo con amor te seguiré. 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 Te seguiré.